Muy bien, como decía, pasamos a hablar de un punto o el tercer punto importante que serían las infraestructuras. Es un clásico ya en la presentación de informes de DECRA, de seguridad vial, es Jacobo Díaz, es director general de la Asociación Española de Carretera. Jacobo, si quieres puedes activar la cámara. ¿Qué tal? Buenos días, es presidente también de la Federación Europea de la Carretera, presidente del Instituto Vial Iberoamericano y, bueno, pues un experto en el tema de infraestructuras de carretera y, bueno, como decía, un fijo ya en la presentación de los informes de DECRA anuales. Andamos un poquito mal de tiempo, pero bueno, me gustaría también que hicieras un breve comentario sobre esos puntos claves del informe, aspectos que te parecen interesantes o relevantes. Y para mí, y yo creo que para el resto de participantes, es saber si nuestra red diaria o nuestra infraestructura está adaptada a esta nueva movilidad que ya estamos. Estamos en ella y en el futuro, pues yo creo que se va a ir desarrollando con este tipo de vehículos. Claro, si la pregunta es tan directa, la respuesta es muy directa también y puedo terminar muy rápido. Es obvio que no estamos preparados. De hecho, puede llegar el momento en que uno ya no pueda hablar de infraestructuras con la naturalidad que lo hacía antes, en tanto en cuanto cuando la Asociación Española de Carretera hablaba de infraestructuras, pues hablaba de infraestructuras básicamente interurbanas y no tanto del ámbito urbano que radicalmente distinto. Dejadme, incluso antes de empezar un minuto, dar las gracias. Es cierto que lleváis ya unos años llamándome, estoy encantado de colaborar con vosotros y quiero dar la enhorabuena a DECRA por esta nueva iniciativa, por el informe y por el cariño con el que ha preparado esta presentación. Y seré breve, lo prometo. Seré breve, pero directo, no queda otra. Entonces, lo primero, los conceptos obvios son los que hay que empezar a trabajar de manera sistemática para optimizar la seguridad de todos los usuarios de las infraestructuras de carreteras, incluidas las vías urbanas, es el concepto de sistema seguro. El concepto de sistema seguro básicamente habla de mejorar la seguridad del vehículo y la seguridad de la infraestructura. En este caso, hablando de vehículos de dos ruedas, hablando de vehículos de movilidad personal, pues lamentablemente creo que no hay tantas posibilidades de mejorar tecnológicamente los vehículos de movilidad personal, en tanto en cuanto no parece que sea lo prioritario a la hora de darle más seguridad, puesto que la energía disipada al final va a acabar repercutiendo sobre el usuario de esos vehículos independientemente de la velocidad a la que circulen. Por tanto, lo que queda es garantizar la seguridad de la infraestructura. Y yo me temo que nosotros, y probablemente la mayoría de los países, han tomado la dudosa decisión de aceptar los conceptos del sistema seguro vía inversión cero. Vía nula inversión en infraestructuras seguras para las diferentes movilidades y, por tanto, nos encontramos con la situación que ya han comentado varias veces, de que ahora tenemos un problema grave en el entorno urbano que bajo ningún concepto tiene pinta de que se vaya a solucionar el solo. Hemos creado una movilidad urbana insegura y echarse la mano a la cabeza pensando que los números son malos, parece un poco de juego de trileros. Estamos creando unos flujos multiheterogéneos en masas sin velocidades y el primer principio de la seguridad vial dice que la heterogeneidad de masas sin velocidades es contraria a la seguridad vial. Bueno, pues esto es lo que hemos conseguido en el ámbito urbano. Entonces, a partir de ahí, pensar que esto va a funcionar es dudoso. Solo hay una cuestión y que es en la que además creo que también se están equivocando las administraciones. Al final la cuestión sería que si no somos capaces de crear infraestructuras, somos capaces de garantizar la seguridad vía reducir la velocidad. Entonces, parece que ahora el karma es que somos unos insensatos porque circulamos a más de 30 km por hora y cuando nos demos cuenta de que 30 km por hora tampoco es una velocidad segura para el peatón, no es una velocidad segura para el vehículo de movilidad personal, no es una velocidad segura para la bicicleta eléctrica combinado con el resto de usuarios, pues pensaremos que la velocidad segura es 20 y seguiremos jugando hasta la velocidad cero, que sabemos que es así, es una velocidad segura. Yo honestamente creo que la cuestión es que no estamos siendo capaces de dar respuesta a movilidades que estamos autorizando, es decir, no podemos pensar que aquí no se está invadiendo nadie, se está incentivando un uso de un tipo de movilidad que claramente es más insegura que la que teníamos como media y negar, bueno, el informe habla de 22 veces más peligrosa que otro tipo de movilidades, informes anteriores de década hablaban de las bicicletas eléctricas entre 5 y 8 veces más peligrosas que las bicicletas sin movilidad eléctrica asistida. Por tanto, bueno, pues o somos conscientes de lo que estamos poniendo en juego o realmente no seremos capaces de darle respuestas adecuadas. Y yo propongo por no entrar en demasiadas disquisiciones que hay que categorizar, es decir, yo creo que ya no, yo creo que ha llegado un momento que ya ni siquiera podemos hablar de movilidad de dos ruedas, yo creo que hay que hablar de la velocidad del vehículo de movilidad personal, hay que hablar de la bicicleta, hay que hablar del ciclomotor y hay que hablar de la motocicleta y son ámbitos básicamente distintos, ¿no? Entonces yo creo que si no empezamos a categorizar infraestructuras, pues nos va a ir mal. Entonces lo primero que hay que definir es que la acera no se toca, la acera es agredada para el peatón y ahí no puede ir nadie más que no sea un peatón. A partir de ahí la bicicleta y el vehículo de movilidad personal tiene que ir punto uno por un carril segregado. Por un carril segregado o, en su caso, mientras no somos capaces de garantizar todas esas movilidades en carriles segregados por un carril limitado a 30 km por hora unidireccional. Pero esto combinado con dos cosas, a ver, me parece absurdo que sigamos pensando o que tengamos que discutir si el casco es bueno o malo o regular. Si no hay casco no hay movilidad, a partir de ahí cualquier otra disquisición parece banal, no puede ser que el nivel de exigencia que se tiene con otro tipo de movilidades no se aplique en el más mínimo conceptos elementales a movilidades claramente más inseguras bajo el pretexto de que se desincentiva. Mire usted, ¿qué le vamos a hacer si se desincentiva? Estamos pensando en su seguridad, en la gravedad del accidente que puede tener y no en si estamos incentivando no movilidades. Desde luego lo que no podemos hacer es incentivar movilidades inseguras que, repito, creo que es lo que estamos haciendo. Pero de la misma manera que digo carriles segregados o carriles 30 unidireccionales, digo, y obviamente prohibido en carriles multidireccionales. Es decir, lo que no podemos pensar es que todas las vías son adecuadas para todas las movilidades. Si al final homogeneizamos flujos en determinados entornos, pues nos irá como nos está yendo hasta ahora, donde de repente nos damos cuenta de que tenemos un problema de usuario vulnerable por encima del fallecido vulnerable, por encima del 50%. A partir de ahí el ciclomotor, y el ciclomotor razonablemente en el entorno urbano debe circular compartido con el vehículo ligero y no se me ocurre otra situación, que es la tradicional, y luego está el problema de la motocicleta, donde evidentemente los problemas no son menores. Es decir, los porcentajes de accidentalidad de motocicleta en el entorno interurbano son manifiestamente malos, las evoluciones son manifiestamente malas, todo el ámbito interurbano está mejorando sus registros, excepto la motocicleta y la furgoneta, lo cual quiere decir que tenemos bastante definido cuál es el nivel de problema al que tenemos que aportar, y evidentemente sí que hay formas de trabajar desde el punto de vista de la infraestructura, principalmente con sistemas de contención, con una adecuada conservación y con una garantía de consistencia de trazado, tanto en intersecciones como en transiciones curva recta o curva curva, pero también hay un tema de racionalidad en cuanto a un mayor exigencia del comportamiento del usuario de este tipo de motocicleta y por tanto hay unos temas de concienciación y de formación que yo creo que sí que serían oportunos y tienen que ir combinado con un proceso probablemente más rígido de control y de sanción, y solo la combinación de ellos dos yo creo que empezaría a dar resultados. Por tanto, mi mensaje es muy claro, juguemos a sistema seguro, pero juguemos sin cartas marcadas y jugar a sistema seguro es invertir en infraestructuras, mejorar las condiciones de todos los usuarios y es incompatible con dar vía libre a todo tipo de movilidades en todo tipo de vías, porque la única opción que nos queda es que sigamos echando las manos a la cabeza con los registros de accidentalidad. Por ahora, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Jacobo.